La invito al sur de nuestro país. Uy, qué delicia. Porque la montaña, con frío, con a lo mejor lindo día, o con lluvia, como es típico en el sur de nuestro país, va a ser una actividad extrema del deporte en los próximos días. Alejandro Estudillo se puso niño extremo y preparó la siguiente nota. Una experiencia realmente extrema es la que se vivirá este 13 y 16 de septiembre. Valientes Riders se congregarán en dicha fecha para llevar a cabo el Avalancha en el Volcán 2013, un evento que consiste en recorrer un circuito de volcanes en el sur de Chile, donde se premiará al que registre menor tiempo de descenso. La diferencia en otras disciplinas que se realizan en la nieve es que la principal característica para esta competencia es que se debe efectuar en un volcán activo. Es por eso que ya se efectuó la primera fecha en Lomquimay y ahora corresponde desarrollarla en el volcán Villarrica. Así estos bellos paisajes de nuestro país se transformarán dentro de unos días más en el centro neurálgico del deporte blanco extremo, un circuito que implica un riesgo importante y que estos héroes del esquí están dispuestos a asumir bajo toda lógica. Adrenalina pura para un escenario que mantiene latente la posibilidad de derrumbe ante la erupción sorpresiva de uno de estos gigantes volcanes. ¿Qué pasaste? ¿Quedó alguna voz de los extremos de esta nota? Volcán sin visibilidad y con además el riesgo de que puedan haber avalanche y tienen que ser un volcán activo, no se fueron como el chancho. Con gran éxito se desarrolló este fin de semana el Columbia Challenge 2013 en su tercera fecha. 74 equipos desafiaron una ruta que tuvo fría noche, en la cual un elemento clave para cada grupo en competencia fue la brújula y mapas. Una distancia de 35 kilómetros en mountain bike, otros 17 de trekking y 18 kilómetros se hicieron en kayak por aguas calmas. Es por eso que la resistencia física era clave para mantenerse con vida en la carrera. La próxima fecha se desarrollará entre el 1 y el 2 de noviembre en Tantauco, Chiloé. Las inscripciones desde ya están abiertas para la penúltima etapa del 2013. Hans Podlidnik, número 285 del ATP, se impuso en set corridos al español Gerard Granolers, número 248, en el Challenger de Megnes, en Marruecos, y se metió en los octavos de final del certamen africano. Nunca se había enfrentado en el circuito profesional y el marcador fue de 7, 5 y 6 a 4 en 1 hora y 28 minutos de juego. Ahora se verá las caras con el ganador del duelo entre los austriacos Domic Thiem, número 166, y Gerard Melzer, número 211. En este mismo tema, el tenista chileno Guillermo Rivera, número 495 del mundo, fue eliminado este martes en la primera ronda del Challenger de Cali, Colombia, tras caer en sets consecutivos ante el argentino Facundo Arguello, por 3, 6 y 7, 6. Este Challenger en tierras cafeteras se juega sobre superficie de polvo y ladrillo y reparte 50 mil dólares. Colo Colo volverá a disputar un partido en tierras japonesas, esta vez son las salvitas campeonas de Copa Libertadores de América, que jugarán el Mundial de Clubes entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre. Será la primera vez que un equipo chileno compite en una instancia como esta, donde se topará con equipos importantes como el Wolfsburgo de Alemania, Sydney Football Club de Australia y un ganador entre dos equipos japoneses.